Que sepáis que hay muy poca diferencia entre conseguir esta caja y conseguir sangre de unicornio Porque lo que me ha costado conseguir, bueno, lo vais a saber lo que me ha costado Porque la vamos a ver aquí en directo, vamos a ver el contenido Y además, pues cuando nos abren y podemos ir a sitios, pues me gusta probar cositas Y fui a comprar unas cositas a primor a cambio de un presupuesto que tenía para comprarme algún sefura Vamos a hablarlo ahora Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí, pues nada, ya estamos aquí otra vez y como os decía Esta caja de ASOS de marzo, que por cierto lo pone aquí, ¿eh? No nos inventamos que salen mensualmente, pone ASOS March O sea que ya tiene bastante claro que mensualmente tienen que sacar como mínimo una Estamos en abril, la hemos podido conseguir en abril Sé lo que hemos luchado y batallado todas y todos para conseguir esto Porque era como se ponía la venta, entrábamos, la comprábamos, se agotaba No nos daba tiempo de meterla en el carro Yo esta caja la tengo gracias a una suscriptora Cristina, muchísimas gracias Y me ha llegado, entonces vamos a ver el contenido Porque era una caja muy, muy suculenta Supongo que por eso tantos problemas a la hora de subirla Porque es una caja que si hubiera estado en un momento de la vida En la que yo la hubiera podido meter en el carro Porque nunca tuve esa oportunidad Nunca me daba tiempo Quizá me hubiera comprado dos o tres Pues quizá sí Quizá ese es el motivo por el cual no hay y la gente ha hecho eso Pues quizá sí Pero es que la verdad es que merece la pena Mirad que locura Bueno, para empezar Viene como siempre la tarjetita Con este mármol que ya vimos en el spoiler Que por cierto se nos va a juntar el spoiler ya Del mes de la cajita de junio ¿En qué mes estamos ya? Abril Nos va a juntar el spoiler de la cajita del mes de mayo Con la caja de abril Si la consigo traer y enseñar por aquí Que no es que me hiciera mucha ilusión Os la dejo por aquí el contenido que traía la de abril Porque eso supongo que se pondrá a la venta como esta, ¿no? A mediados de mayo Ya que no sé, me tienen un poco loco Pero mirad, mirad como se ve ya nada más abrir Normalmente este tipo de cajas Así que es verdad que trae siempre productos buenos Siempre marcas buenas Siempre cosas que Mmm Tienes esas ganas de probar Pero normalmente son cosas más miniatura Tenemos meses de todo Nos pasa un poco con el Look Fantastic Pero la verdad es que este mes Solo abrirla y ver los productos así Ya es un placer Vamos a irlos viendo uno a uno Porque todavía no me ha dado tiempo ni siquiera a utilizarlos Pero son cosas que creo que le voy a dar bastante caña Creo que es una caja bastante utilizable Toda en la mayoría y en su esplendor Voy a empezar por esto ¿Qué es lo más chiquitín? Bueno, no Vamos como siempre Voy a hacer honor al canal De enseñar siempre las cosas que menos me gustan Que por ejemplo es esto Es de la empresa Alpha H Y es el Micro Super Scrap for Face and Body Yo este producto lo tengo en algún lugar del mundo De mi habitación Y es que lleva exfoliante físico Entonces esto raspa Esto no lo voy a abrir porque tengo el otro por ahí Pero lleva el micro gránulo este Que para la cara pues no me hace especial ilusión aplicarme Luego de la empresa Sunday Rhinely Que tengo una cosa gracias a los calendarios de adviento Viene este producto que es el Ice Creaming Ceramide Moisturizing Cream Me gusta que lleve ceramidas Porque por ejemplo una de mis cremas favoritas Para el día a día de uso diario es de CeraV Que son sobre todo especialistas en las ceramidas Y llevan ceramidas Y esta lleva ceramidas 3, 6 y 9 Vitamina F y Coconut Que es coco Aceite de coco me imagino yo Entonces tiene una pinta de ser una crema hidratante Bastante intensa Nos viene en este tarrito de aquí Ahí este producto me suena un montón Creo que ya lo tengo también Porque me suena mucho el formato Así que con la caja no me vino Creo que me vino suelto Pero me suena mogollón Este en concreto viene en 8 gramos Y el producto anterior El de Alpha Edge Viene en 30 Ahora os enseño de la empresa LEMIS El producto más grande de todos Que es el ProCollagen Energizing Marine Cleanser Es un limpiador facial En 150 mililitros La verdad que es precioso Me encanta que el pan venga así Y estoy cansado ya de deciros Que se me acabó Ya, ahora ya sí Mi limpiador de CeraVe Y que estaba utilizando otro en su lugar Que me había salido nuevo Pues que no paran de salirme limpiadores Y sabéis que estoy haciendo ahora mismo Que cada vez que una caja así especial Me da algún limpiador Ya lo quito como producto necesario Porque ya tengo ahora sí ya 3 O con este 4 En la cola Ya no necesito más limpiadores Por Dios Sé que son importantes Pero todo tiene un límite Y este producto no me digáis Que es tan guay tenerlo Después tengo este producto aquí que me hace Vaya Pues perdón por el cambio de cámara Pero es que el otro móvil Se me ha apagado mientras he grabado el vídeo Entonces he comprobado que se ha guardado Se ha guardado Y sigo con esta Y por último El último producto que os enseño Es uno de los que más me hace ilusión Porque se acerca el verano Y sí, tengo cremas solares Que ya estoy gastando estos días Pero siempre me gusta tener Como una de este año No porque las otras estén malas O pasadas ni nada Sino para empezar el verano Pues con una buena Y esta es SPF de 50 Es de Caudalie Y no la he utilizado jamás en mi vida Son 25.000 litros Y me apetece mucho Pues empezar el veranito La temporada así como Más de sol Con una protección alta De 50 Ahora que el sol se supone Que va a ser más potente Hoy no es de ese día Porque hoy es un día un poco nublado Pero bueno Vamos a hacer como que Quedan 4 días contados para esto Para la pandemia Para el estado de alarma Vamos, salgamos de esto ya A tope con eso Ya lo que me interesaba enseñaros Era esto Que por cierto Dejarme mirar la hora Vale, tengo 8 minutos Para maquillarme Así que Además es como un reto Voy a hacer como un reto express Os voy a enseñar estos productos Que me he comprado Porque yo fui a buscar La base de maquillaje de Kat Von D Para en Sephora Pero se ve que no la han traído Y por lo que me dijo La responsable Y la encargada de la tienda Que estaba especializada en maquillaje Y la parte en concreto de Kat Von D No la van a traer de momento No sé No la han comprado No han hecho negocio No han hecho trato Así que de momento nada Entonces para reemplazar esa base Me compré esta Que es de Physicians Formula Os he enseñado alguna vez Por aquí por el canal Bases de Physicians Formula Que me han gustado mucho En concreto la Ay no sé cómo se llama La Healthy Foundation Creo que se llama Healthy Entonces quiero probar esta Porque sé que no es nueva Nueva, nueva Pero la he visto muchas veces Y me gusta el packaging Me gusta como lo natural Que se ve y tal Y quería ver qué tal es mi piel Entonces no estoy utilizando primer Porque he utilizado mi crema hidratante normal Y tampoco quiero Demasiado perder el tiempo en eso Cuando necesito hacer maquillajes rápidos Apenas utilizo primer Voy como un poco directo A partir de lo que ya haya usado Como en la rutina de skincare Creo que he acertado bastante Con el tono Que ya me preocupaba Porque bueno Ya sabemos que el tema tester Ahora está un poco chungo También os digo que Esta cámara No estoy muy acostumbrado A grabar con ella Y no sé si estaréis viendo Como el efecto de la piel Muy natural Porque le veo como una especie De filtro extraño A esta cámara Pero bueno Os voy retransmitiendo ¿Vale? No creo que tenga Una cobertura super mega alta Tampoco baja Creo que está ahí Como en una intensidad media Entre Baja y media Incluso un poquito más alta Que media Pero como podéis ver Por ejemplo Esta zona de aquí No me la acaba de cubrir del todo Por mucho que la module Que haga dos capas Pero oye Me gusta Se ve A mí es que Fusation Formula No sé por qué Pero es una empresa Que me gusta las cositas que tiene Ya sea por la estética No sé Por los packagings Por cómo son los productos Y os digo que esta Que es una inconveniente Con la otra No es que tenga un aroma Super mega agradable De flores O de cosas dulces Pero por lo menos No huele a pintura Como el día La otra Que tiene su olor Como tan fuerte A pintura A MAC ¿Sabéis a lo que me refiero Con eso, no? Cuando digo MAC Si tenéis MAC Y sabéis Habéis probado bases suyas Sabréis el olor Característico que tiene Pues Fusation Formula La anterior base Que os digo También era bastante Como potente En cuanto a acabado Pues teniendo en cuenta Que lo que llevo debajo Solo es una crema hidratante Deja un efecto Bastante satinadito Que no es como Un brillo tan fuerte Como para que yo necesite Matificarlo Así que me la dejaría así Tranquilamente Solo que sé Que con mi tipo de piel A lo largo del día La tendría que retocar Un pelín Porque es posible Que me sea un poquito grasosa Pero bueno Ni tan mal Me veo como Con el efecto Como muy rojito En algunos momentos No lo estoy tanto De verdad Después os quería enseñar Este corrector Que es de la empresa Catrice Es el True Skin Y el tono Pues esto No sé yo muy bien Que habré hecho con mi vida Porque Quería un tono Que fuera bastante similar Al de la base Pero no sé si Lo he cogido incluso Un poco más oscuro Para dar cuenta En cámara Se ve como más clarito Por el reflejo Un poco de la luz Pero Sí Me lo he cogido Bastante parecido Al de la base La verdad es que esta vez En cuanto a ciertos de tonos Voy bastante bien No me parece que sea Un corrector demasiado pesado Y en su contra También me parece que es Demasiado poco cubriente Tampoco es que haya Me haya vuelto loco Me parece que A medida que lo iba aplicando Iba como desapareciendo Un pelín Ahora utilizaría contorno En crema Y contorno en polvo Pero normalmente Si tengo poco tiempo Vengo un poco Estas señales de guerra De guerrero Y simplemente Blendeo ¿Cómo se dice esto? Lo integro con la piel Lo difumino con la piel Y listo Si tuviera más tiempo Pues evidentemente Sellaría por encima Con polvo bronceador También Y así daríamos Pues un poquito Un tono más Profesional Más elaborado Pero tampoco es la intención Porque voy a trabajar Y tampoco tengo que conquistar A nadie Y como no voy a sellar Pues casi que ya estaría Así que lo que voy a utilizar Ahora es iluminador He encontrado este de aquí Hace tiempo que sabía que existía Pero todavía no me había hecho con él Es de la empresa Crash Cosmetics Yo todo lo que tengo De Crash Cosmetics Son iluminadores Creo que tengo un par o tres Creo que me compré dos Y después de esos dos Es el que más me gustó Compré otro Como para tenerlo A mí que no me se me agasten las cosas Yo es que me hago Mi propio almacén Ya sabéis Entonces salió este Que es Cadiz En concreto Que es uno de los dos Que tengo Y de los que me gustó Porque los dos Me gustaron igual Madre mía Cuánta protección Si es que no me lo voy a poder No me va a dar tiempo Ni de ponérmelo Por Dios Yo de aquí no me voy Sin mi iluminador Para que veáis Que no lo había abierto Porque quería ponérmelo Por primera vez En cámara Para que veáis la reacción Y yo no quería como Anticiparme Quería que fuera como Más natural todo Si lo hubiera sabido Como mínimo lo hubiera abierto A ver Me recuerda mucho el formato Este formato así Como de papel De cartoncillo Un poco baratejo ¿No? Pero también a su vez Es positivo No utilizar tanto plástico Vale Si Un lado por el otro Y me recuerda muchísimo A estos envases Y estos iluminadores Que sacan de tanto en tanto Primark Que son como eso ¿No? Más baratijos Lo guay es que tiene espejo Y que tampoco lo sabía Entonces el tono es este En concreto Se ve tal que así En piel Y otra cosa no Pero crees cosmetics Son muy potentes Así que hasta yo Ahora mismo Voy a intentar tener cuidado Porque con una sola pasada Miraría lo que hace Esta me gusta bastante El tono Creo que es muy acertado En concreto Para mi piel Y que no deja Como ese Como ese tizne De color Que es lo que siempre Me preocupa Cuando me aplico Un iluminador Lo veo bastante bien Así que Me ha gustado mucho Es que ya es difícil Como os decía Que no me gustara Un iluminador Ya en estas épocas Que estamos avanzando tanto Voy a parar el vídeo Y me voy a despedir después Porque es una verdad Que llego tarde esta vez Y así Bueno pues aquí estoy de nuevo A ver No os voy a mentir Porque este canal No se caracteriza por mentir Estoy haciendo este vídeo Al día siguiente Por la noche Estaba extremadamente cansado Y ya con el maquillaje Tan roto Que no me servía Para nada Así que me he vuelto a maquillar A ver Que veo Veo que es una base Que me gusta Se ve fresca No se ve pesada En la piel Pero sinceramente No considero Que se vea Más bonita Que la anterior También es verdad Que en cámara Ahora mismo Me veo muy blanco Incluso me la ha oscurecido Bastante No sé por qué Debe ser arón También la luz Pero es bonita Es bonita Y me gusta el tono Que me deja La verdad Nada diferente Al de mi piel He acertado bastante En eso Pero me gusta más La otra La Healthy Foundation Creo que no la desbanca Pero bueno Para el precio que tiene Y el formato Que tiene 30.000 litros Que unifica Todo bastante bien Si la queréis probar Ahí está Que sepáis Que es una base Que funciona No es una base Que te la vas a comprar Y vas a perder el dinero Como algunas Que hemos visto por el canal Y creo que Que haga ese tipo de pruebas Os va bien Para no gastar dinero Así a lo tonto O para descubrir Cosas nuevas ¿Vale? Después por todo lo demás Ya está Creo que el corrector Si que ha sido un poco Meh Considero que no No es un corrector Que me haya visto Como una super diferencia Creo que es un corrector Más bien Suavecito No No tiene una Alta cobertura Para lo que yo creo Aunque ellos ponen Que es High Coverage Pero no es un High Coverage Rollo Claro es que lo comparo Con cosas muy top Quizá Ese es el problema Pero es lo que es Lo comparo a lo mejor Con el Shape Tape ¿No? O incluso con el corrector Este que es también Muy High Coverage De Jeremy Scott No, Jeremy Scott Es un diseñador Jeffree Star Porque incluso ¿No? El acabado O sea El aplicador Es un poco parecido No creo que sea Tan tan heavy Como eso Pero Para la gente Que tenéis poco Que corregir Como yo Claro a mí Este corrector Ya me va bien Porque tampoco Es que tenga mucho Que corregir En cuanto a tono Pero si queréis corregir Así una mojera Muy marcado Incluso llegar a iluminar No sé yo Si se os puede quedar Un pelín corto El corrector True Skin De Catrice Ya está Porque además El iluminador Después Os tengo que decir una cosa Me gusta Pero no es de mis favoritos Es que me lo veo Como muy blanco Y mira que a mí Me gusta que destelle Pero en espejo Ya me lo veo blanco Entonces más que blanco A mí por mi tono De piel actual Me gusta que sea Un poco más doradito Que se parezca más A mi fondo de piel Y la cámara es lo que os digo Está engañando mucho Y la luz Pero lo veo resaltar Demasiado A diferencia del tono Ahí en la cámara Lo veis un poco más uniforme Porque es muy blanco El iluminador Pero el tono de piel Es más claro Sin embargo En el espejo Mi tono de piel Es dos o tres números Más oscuro Del que me voy en pantalla Pero sigue siendo igual De blanco El reflejo Y eso es lo que no me acaba Pero muy buen iluminador También refleja muy bien No me acaba de gustar El packaging Aunque hayan intentado Pues eso Que fuera a lo mejor Un poco más barato Por el formato O que sea un poco más Eco-friendly Yo todo eso lo entiendo Pero sí que es verdad Que las cosas Que están diseñadas así Las vemos un poco Como más desvaloradas Que cosas Al final todo es imagen Y marketing Pero me gustan más Los iluminadores líquidos Que tiene Crash Cosmetics Que este por ejemplo En su nueva versión Y hasta por último Y puedo enseñaros Una cosita random Que me he encontrado Esto después Cuando he estado recogiendo Y porque durante toda la noche Esto se ha quedado aquí Que os pensáis Que recojo y vuelvo a montar Y yo dije No, no Ya por la mañana Que se quede todo así Que no recuerdo Que es Que me lo metí Para que la caja No viniera sola Que es un collar Es que a veces compro cosas Y no sé Es un collar esto Tiene pinta de collar Pero no recuerdo Comprarme un collar Esto no me cabe Tengo que abrirlo No es un collar Ya me acuerdo De que eres No es un collar Atención con lo que es esto Esto es un pendiente Falso Que todavía no había tenido Ninguno de estas características Bueno, me visteis por aquí Un pendiente de estos De que quedan encajados En la oreja Y es todo alrededor de la oreja Aquel que era como de pinchos Muy guay Este me lo tengo que poner Algún día también Y como tengo el estreno Del show que estoy montando Que ya sabéis Que estoy en proyectos Y todo eso Dentro de dos fines de semana Quería estrenar algo Para ese día Entonces viene Este pendiente falso Que se abre tal que así Y que va a presión Aquí esto A ver Así Ouch Vale Eso Es que no tengo agujero Pues este pendiente falso Lleva esta cadenita Así que el pendiente Por eso duele Porque tiene que aguantar Todo el peso de esta cadena Y esta cadena Acaba en un imperdible gigante Que me voy a poner A modo de broche Pues por ejemplo A este lado Para que se vea como Todo esto así O incluso más a lo largo De dejarlo aquí abajo En una camiseta Que sea un poco más de arreglar ¿No? De bailar O de estar por casa O incluso más arriba Para que cuelgue más Como si fuera una cadena Pero no es una cadena Pero que llevas Me gusta Me gustan estas cosas O incluso aquí Que se doble No sé Me gusta incluso a lo mejor Para la gorra Y que me caiga Como una cadena así Pues también es bien Todo es bien Todo es experimentar Y es estar cómodo Y hasta así me gusta Fíjate Bueno Ahora me ha dado un titón de oreja Que casi Me está doliendo bastante Pero bueno Supongo que es acostumbrarse Pues nada Eso que me hacía ilusión Como tener algo Así que estrenaré Los eventitos estos Y esto fue lo que me pedí Que por cierto Me olvidé Y el problema Que le veo a este Es que tiene un pincho tan grande Que me hace agujero Ya me he hecho un pedazo De agujero Que no veas Pero bueno De alguna manera lo pondré Me gusta Me gusta Y me gusta Que tenga esto así Bueno Ya está Tampoco os interesan estas cosas ¿No? En este canal Pues eso Se acabó Pues eso es todo No hay ni más ni menos Ya hemos visto la cajita juntos Os he enseñado algunas cositas de maquillaje Y me he maquillado aquí Que hacía mucho tiempo que no lo hacía Y también lo he echado un poco de menos Espero que os haya gustado A la que esté a la venta La de Mayo Cuando salga No No Es que esto es un lío Esto no lo tienen que hacer así Cuando esté a la venta La de abril Que seguramente la venden en mayo Cuando ya sepamos La de mayo Que por cierto Estamos a 22 ¿No? 21, 22 Estamos ya En cuatro días Tenemos que ya Estar sabiendo El contenido Tanto la de ASOS mayo Como la de La look fantastic de mayo También ¿No? Porque estamos en abril Hemos quedado Así que en cuanto tenga los spoilers Ya sabéis que por aquí los vais a ver Intentaré deciros en algún momento Si la caja de abril Se acaba poniendo a la venta De ASOS en algún momento de la vida O como os he dicho Os dejo el enlace del contenido En la caja de abril Para que veáis todo lo que vendría En el caso de que Nos podamos hacer con ella Recuerda Seguirme en mis redes sociales Bueno Mis redes sociales No son Instagram Que es lo que tengo Que me llamo Gcam Makeup Igual que aquí Y que por allí Si activáis las alarmas Tanto en mis historias Como en mis publicaciones Os irá bien Para saber cuando sale algo así rápido Que os informe Rollo Uy Esto ha salido y hay que comprarlo Porque ya sabéis La suerte esta que estamos teniendo Con ASOS últimamente Y por ahí os voy a poner Pues noticias de última hora también Seguidme aquí Sobre todo en el canal Si eres nueva Nuevo Bienvenida Bienvenido Suscríbete al canal Porque qué locura sería no estarlo Y activa esta campanita Para que YouTube te avise siempre De que subo vídeo Si te ha gustado este vídeo Y este tipo de contenido Dale like Para que siga yendo en esta línea Y déjame abajo en comentarios Un comentario para mí Que me los leo todos E intento contestar a todas Así que muchas gracias Por llegar hasta aquí See you soon